Música Bueno amigos, este es el Eisler de sucesos ocurridos en cámara de timbre de un canal raro de YouTube Que vemos a ver gracias a un suscriptor que lo mandó al canal de reacciones Ahora, si quieres mandar tu video, mandalo al canal de reacciones para yo verlo Por favor, nada de copyright Que después lo tumban al canal Y sin más tonterías que decir, comencemos Suscríbete Vamos a hablar Las cámaras para timbre o cámaras para puertas son dispositivos que combinan un timbre de puerta con una cámara Permiten ver quién está frente a la puerta a través de una aplicación móvil Y tienen funciones de seguridad como detección de movimiento y grabación de video Útiles para mejorar la seguridad del hogar Con el tiempo por medio Piensen una cosa, cuántas mamás no nos habremos perdido O tonterías o cosas raras en la época cuando no había cámaras en todas partes Cuánto nos habremos perdido De estas cámaras se han captado muchísimas cosas, algunas falsas, curiosas y otras simplemente tétricas En este video he recopilado algunos sucesos que han ocurrido mediante lo ya mencionado, así que empecemos Ah, vamos a ver el iceberg Escala 1 Hombre mirando a la puerta No sé Acosador de auto Jojo Ramírez Hombre lamido timbre Ah, esto Japón Seguro esto es Japón Vamos a ver Esto dura, ¿cuánto? Ah, 15 minutos Ah, sí Hombre mirando a la cámara Como mencioné al principio del video Estas cámaras detectan cuando alguien está cerca y manda un aviso a tu celular Esto le pasaría a un usuario en Reddit Que mencionó que había recibido una notificación a su móvil Cuando la abrió, se halló con la foto de este tipo mirando fijamente a la cámara mientras Miren, yo no publicaría una vaina como esta en Reddit Sobre todo diciendo que es mi casa Porque alguien podría identificar esto por aquí atrás como tal Y decir, ah, mira, es la casa de fulanito de tal Y como en Reddit hay mucha gente turbia, al igual que en Corsham Que va Yo no Yo no lo hago Casi nada, ¿no? ¿Qué pasó? Esta persona que estás viendo aquí Llamada Roberto Arroyo Este hombre fue captado por una cámara lambiendo el timbre durante dos horas seguidas Sin parar en ningún momento Los dueños de casa no dudaron en dar aviso a la policía La dueña del hogar no se encontraba en casa en ese momento Solamente sus hijos Por el video fue identificado y capturado por cargo de hurto menor y merodeo Era la primera vez que la policía trataba con un caso de alguien lambiendo un timbre Pero porque otro ganó También se dice que aparte de lamer el timbre, también se desnudó para orinar en el jardín A la verga, archivisionismo también Y con ese apellido no puedo Este suceso ocurrió el 1 de marzo de 2017 Una familia instaló una cámara frente a su puerta para vigilar lo que sucedía afuera Un día, la cámara captó a la pareja del dueño de la casa caminando directamente hacia la puerta Cuando un auto se detuvo y le preguntó si necesitaba un aventón Ella rechazó la propuesta ya que vivía justo enfrente Después el conductor del auto se marchó Al día siguiente, la cámara volvió a captar al mismo hombre Estacionando su camioneta frente a la casa Permaneciendo allí por un tiempo antes de irse Así nada, esto es turbio señor Muy turbio Porque se lo imagínense de lo que pasaría Oigan, ¿saben un dato curioso ahora que me acuerdo? No recuerdo de dónde lo escuché Pero sé que la mayoría de las personas que secuestran niños son mujeres Porque nadie va a sospechar de un niño gritando cuando una mujer lo jala al brazo La gente solo va a pensar Ah mira, es la madre y ese es un niño malcriado Es lo único que van a pensar Lo hace un hombre, van a llamar a la policía Van a decir, ah no, miren, es un secuestrador Pero si lo hace una mujer, la gente piensa Ah no, eso es una madre con su hijo malcriado Así de simple Qué locura, ¿no? Esto se pone tétrico, no joda A la verga, ¿y qué? ¿Pero por qué coño se acerca tanto? ¿En Levin? Ah Arriba son segundos A la verga Esto ocurrió una vez más al día siguiente Cuando el auto pasó por la carretera Y luego retrocedió justo enfrente de la casa Observó un momento el lugar y luego se volvió a marchar ¿Te ha ido? Ah, pero no sé qué decía el otro porque no lo... Él le está dando vueltas a la puta madre Coño, mira, les voy a contar una vaina cagada Que pasó hace años cuando acompañé al abuelo a un viaje A Ciudad Bolívar Y de Caracas hacia Bolívar Que había una parte donde estamos Y no hay ni coño, es de noche, no hay luz, nada Y paramos un rato A ver el cielo, esa vaina Entonces al fondo se vio un auto El auto vino, pasó por un lado tranquilo Y de repente verga como 100 metros más adelante El auto parado El auto parado O sea, es fácil porque es un llano y no hay nadie Solo la noche, no había luna esa vez Solo de noche, cielo estrellado y no hay nada Entonces el auto para y empieza a retroceder A la puta verga Nos metimos al camión Y cuando llega el tipo al lado de eso Preguntando si estábamos bien Porque el tipo nos pasó creyendo que Que nos había visto Están moviendo el camión Y no, resulta que estábamos estacionados para Habíamos estacionado para mirar el cielo Y el tipo pensó que estábamos asientados Llegamos bellísimo ese día Vamos a ver que pasa aquí Porque Bueno, vamos a ver si conozco algún día Alguno de estos 6 días después Mientras la mujer había salido de la casa Se encontró nuevamente con el hombre en el auto Él dijo que había tenido un problema en su casa Y le pidió que lo acompañara y le ayudara La mujer le respondió que todo lo sucedido Ya había sido reportado y puesto una denuncia con la policía Esa fue la última vez que vio al hombre pasar por allí Casi nada Un secuestrador, que más quería Vamos a echar el tipo de los televisores Una noche, en Bristol, ciudad de Inglaterra Una mujer llamada Kathleen Escuchó que le tocaban la puerta de la casa en altas horas de la noche Ella se asomó por la ventana Cuando vio un auto estacionado enfrente Ella le gritó si podía ayudarlo en algo Al no responder, le volvió a preguntar El tipo apagó las luces del auto y se fue Para ver qué ocurría Revisó la cámara de timbre de su puerta Cuando se dio cuenta que era un hombre extraño Y llamó a la policía En el video se puede observar a un hombre Tocando la puerta y después tirando de la manija Al poco tiempo después Con la manga de su ropa Limpió las huellas de la manija Y se fue del lugar En el video se ve que este tipo llevaba una máscara puesta En un video Se muestra a una mujer agarrando de la mano a un bebé Y dejándolo frente a una puerta en plena noche Posteriormente La mujer se apresura a su automóvil Y se marcha Inicialmente se creyó que el bebé era su hijo Pero más tarde se reveló que era una amiga De la madre del bebé Quien simplemente estaba cuidando al niño Mientras su madre estaba en el hospital Según las declaraciones A la puta, pero Una amiga así, mejor no tener enemigos Porque no jodas Hay en turbia esta escena Si no te sabes el contexto La mujer tenía la intención De llevar al niño a casa de su padre Por orden de la madre Pero se confundió Y lo dejó en otra residencia cercana Al justificar su prisa al dejar al niño Dijo que en ese momento hacía mucho frío Cuando las personas que encontraron al bebé Se percataron de lo sucedido Informaron a la policía Mostrando el video La mujer fue identificada Y se le presentaron cargos por abandono de menor A la verdad Casi nada A la verga A la verga A la verga Como que el Como que el expresado salió mal Timbre de una casa por ayuda Pero luego se fue de ahí Cuando el dueño de la casa Escuchó el timbre y salió a ver No había nadie Hasta que revisó el video Y avisó rápidamente a la policía Después de días de investigación Se dice que la mujer Había sido retenida por su ex Quien la había atado con esposas Adentro de su casa Pero logró escapar Ese fue el momento Donde buscó ayuda En todas las casas del lugar Pero al no recibir ayuda Se fue a su casa Su identidad no fue revelada Debido a que se trataba De una víctima de violencia doméstica A la verga Pero pobre Uff En este otro video También circulaba hace tiempo por internet Ya que en el video que se captó Se puede mirar una señora En frente de la puerta De una casa de un desconocido Con una mirada perdida Mientras se queda parada En el mismo lugar Manteniendo un movimiento inquieto También se puede observar Que en su mano carga un cuchillo En el video Parece indecisa Si tocar el timbre o no Al final no lo hace Y desaparece Después no se supo nada más Sobre esto Bueno, quiero un poco Que taturio la banda Ay, no, casi no Ay Pero esto es raro Porque ¿Cuál será el contexto de esto? Porque Lo que mejor que se me ocurre Lo mejor Es que es una vecina Que le iba a devolver el cuchillo Que le pidió prestado Es lo único Pero a esa hora de noche Es como No señora Vuelva en la mañana O cuando esté listo La vaina esta Vamos a ver El nivel 3 ¿No? Sí Secuestro a mujer Christopher No sé qué En Zoom Jonathan Michael Mujer en jaula Dos tipos queriendo robar Ah Y me parece raro Pero no había los de robo A excepción del de la máscara Pero Uff El 20 de septiembre de 2021 En Columbus Vamos a ver En el video Uno de ellos toca a la puerta Haciéndose pasar por policía Que necesitaba hablar con el dueño de la casa Tras conversar unos momentos Y negar de abrir la puerta El dueño llamó a la policía Y estos tipos se fueron ¿Cierto? Porque está cagado esto Y se dio cuenta en la cámara Porque si no No lo pausara Ah Dios mío Vamos a ver A la verga CPD Open up We need to ask you A couple questions Can I help you? CPD We need to ask you A couple questions I'm sorry A la verga CPD Yes This is CPD We would like you To step to the door Please Can I see a badge? CPD Open the door Ah Ahí agracias De tener una escopeta El 21 de julio De 2021 Las cámaras de timbre De una casa Grabaron a un hombre Muy extraño Llegar a la puerta Solo se encontraba Una mujer adentro Que de manera rápida La mujer se percató De la presencia Del individuo En el video Podemos escuchar Al sujeto Preguntar repetidamente ¿Estás seguro? ¿Eres positivo? Solo tengo Algunas preguntas Para ti La mujer dijo Que nunca respondió Al hombre Y llamó a la policía Mientras el hombre Repetía y repetía Lo mismo Se empezaba A marchar Hasta que el esposo De la mujer Accedió al sistema De intercomunicación Del timbre Y le preguntó Al hombre Quien era El hombre Se acercó E hizo su confesión Frente a la cámara Del timbre Hola, verga ¿Qué dice? Es el amante Hola ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No sé Aquí puede ser Que va a confesar Que es el amante O una mamada De esa O qué pasó Vamos a ver ¿Estás seguro? Porque tengo A couple Of questions Para ti ¿Estás seguro? ¿Estás positivo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, sí Tengo un parco de preguntas Pero solo quería Puedes preguntarte ¿Estás seguro? Sí, ¿me escuchas? Lo que estoy buscando es que la chica... Casi nada. Voy a robar y matar a la chica. No quiero robar y matar a la chica. A la chica, a la puta madre. Ay, ojalá... Ojalá el avión no pudiera ser directo con todo. Si no es directo, no termina solo. Ya lo sé por experiencia propia. Pero no le puedes decir a una chica que... O sea, yo quiero salir contigo. O que te abandona. Ahí viene. Luego de ser capturado se identificó a las autoridades como el Espíritu Santo, se evaluó su salud mental y fue llevado a juicio. A la verga, casi nada. Casi nada. Bien. La policía regional de York difundió un video para poder localizar a una mujer que se creía que se encontraba en peligro. En el video publicado, mostraba a una mujer tocando el timbre de una casa que tenía cámara, en este se pudo ver como la mujer estaba un poco inquieta. Cuando tocó el timbre y ver que nadie salía, apareció un chico de un auto con un arma en la mano, que amenazó y arrastró a la mujer al auto por el cabello. Al día siguiente localizaron al sujeto que había secuestrado a la chica. Jonathan McLennan. También hallaron a la chica que se encontraba en buen estado, pero decidió no hacer pública su identidad. Jonathan había sido acusado de nueve delitos que incluían secuestro y armas. Casi nada. Nueve. Un noviembre de 2019. En una noche se escuchó unos gritos de una mujer que estaba pidiendo ayuda, sus gritos eran tan fuertes y angustiantes que las personas salieron a ver qué ocurría. Una persona que vivía cerca de donde estaba pasando esto, en su casa con la cámara de seguridad, se ve a la dueña del hogar saliendo de la casa, aparentemente para ver qué sucede afuera, los gritos seguían pero nadie sabía qué pasaba. Después pasa un auto a gran velocidad con el maletero abierto. Dicen que pudo haber sido una víctima de violencia doméstica o un posible secuestro. Un testigo le dijo a la policía que mientras la mujer gritaba, el sospechoso le tiraba del cabello hacia atrás. También el mismo testigo dijo que había plástico cubriendo la ventana del lado del pasajero. En otra cámara se puede apreciar el auto donde estaba ocurriendo esto y se ve más claro que iba con el maletero abierto. Casi nada. No, que tétrico sea grito. Como, oh, que gastar tu alma. Tápicas que no hay. Vamos a seguir viendo qué más. ¿Qué está aquí? A ver. Una casa que contaba con una cámara, en Las Vegas, captó el momento donde una mujer entre lágrimas intentaba escapar de un hombre que a fuerza la metió a su auto. Todo este intento fue en vano, ya que la mujer estaba corriendo desesperadamente y tocó la puerta. Cuando el hombre la alcanza, la mujer le dice que se detenga. El hombre la empieza a empujar y logra derribarla y después comienza a patearla mientras la lleva al auto. Todo esto mientras la insultaba. Cuando la logró meter al auto, se marcharon. Al poco tiempo después el tipo fue capturado, la víctima se encuentra a salvo. Y sus identidades no fueron divulgadas. Ah, casi nada. Ah, eso es todo. Ah, ver, este aire estuvo... estuvo bueno. Como... Es como uno de esos... Ah, esto creo que fue el perro con la cabeza humana, la verga. Esto lo veremos en otro caso. Este... Bueno, este... Un canal raro de YouTube. Mira, videos gold, señores. Menos mal que me lo recomendaron porque... Uff, videos como estos son los que quiero ver más seguidos. Esperen un segundo. Y bueno... Este... Bueno, no sé qué decir. Estuvo bueno. Bueno, hasta aquí llegamos amigos. Este es el video por hoy. Y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!